¡Suscríbete! La última parte de Yolanda, pero la última parte porque la otra me es completamente igual porque no sale el nombre. Solamente sale... A ver, quítame eso de fondo, dice... ¿Te sabes el...? Esto es al principio, pero al final... ¡Búscame la letra! Sí, claro, pero hay que cantar en el tono de una mujer. ¿Tengo otro, no? Eternamente, Yolanda, 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 eternamente, Yolanda... ¡Halá! ¡Ah! ¿Ves? Me gusta mucho. Sí, sí. Y ha salido ahí un quiebro medio flamenco. Sí, me gusta mucho aflamencar, aflamencar. ¿Has conseguido detener ahí? Me gusta. Ha salido un crujido, pero queda bonito también, porque es desgarrado lo que sí. Es desgarrado, claro, claro, claro. Ay, luego me dejáis, aunque no venga a caso, contar una historia muy bonita. Bueno, cuéntala ya. No, no me da la gana. Es que no. ¿No? Ay, vaya, váltamela para allá, ¿y yo cómo se me se pone? Espero que la cuentes. No, muy bonita. No, 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 no. Es bonita porque yo soy muy de simbologías. Yo voy por la calle y digo, mira, la bolsa de patatas fritas, esto quiere decir algo. Toda mi vida es así un poco. Me muevo un poco, pues sí, como en las películas, que luego hay como un final. Dices, ves, la bolsa de patatas fritas, se rompió la pierna y conoció a un hombre con la bolsa porque resbaló. Qué bonito. O sea, muy cinematográfico todo. Sí, es verdad. Y además que es que me pasan muchas cosas. Total, que no, decir que siempre que veo a este hombre me acuerdo de una época muy tierna de mi vida. Hacíamos Saturday Night Live, que es el mejor programa que yo he hecho. Como televidente no lo sé. Pero haciéndolo era maravilloso, ¿te acuerdas? Era un lío tremendo. Era brutal porque era totalmente en directo. Acababas disfrazada de una cosa. Te metían por un... Se hacían un cine, ¿te acuerdas? Entonces te metías por un pasillo, te cogían tres y yo disfrutaba como una loca. A partir de ahí hacía lo que me salía del chirimiri totalmente, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El chirimiri es cuando llueve, ¿no? Un poco. A veces llueve. Total, si a veces llueve. Fernando, tú es que estas cosas son para mayores. Tú tapas de las uñas. Yo voy a fina, yo voy a fina ese chirimiri. Entonces vino este hombre que dio un buen rollo. ¿Qué hombre? Ah, Romay. Romay, sí. Ah, yo sí. Ah, vale. Fui a hacer de entrenador además. Esto, si tenéis... Iba a decir internet. Alguna habrá que lo tenga, alguna habrá que lo tenga. Alguna habrá. Ordenador. Si tenéis ordenador, como dice mi madre, las maquinitas estas. PC, PC. Esa PC, exacto. Pues está ahí porque, bueno, vino, vino y fue una... Y era una época de cambio muy bestia en mi vida. Esa noche era muy feliz. Además, yo esa noche, ver a este hombre en pantalones cortos, como en directo... No, no eran largos, lo que pasa es que a él le quedaban cortos. Hacía de increíble hur. Pero espera, pero ¿sabes qué me pasó? Una vez transformada. Que me diste mucha suerte. Porque esa noche a mí me dio como un subidón y miré a un técnico, te lo juro, yo estaba casada, bueno, con un novio, teníamos un piso, estaba a punto de quedarme embarazada, bueno, queríamos buscar una persona pequeña, queríamos buscar un hijo. Un hijo se llaman. Y sí, se llaman hijos. Y no sé qué me pasa. A uno le llamamos Oyetú. Queríamos Oyetú. Pero, y en ese momento era tan feliz de ver a este hombre tan grande que para mí era súper famoso, riéndose como un niño. Y me acuerdo que por detrás, y te juro que no es mentira, pasó un técnico muy jovencito, yo, qué cacho, vindo de Romay, hostia, estado de puta madre, me dijo. Y yo en ese momento dije, me está pasando algo, veo a Romay tan feliz, este hombre tan grandullón, que lo he visto durante tantos años por televisión, yo estoy en televisión, y ahora de repente, además, me gusta el técnico de atrás, qué bueno está. Pues hoy en día tengo un Oyetú con ese hombre. ¿Con Romay? ¿Conmigo? No, con el de atrás. O sea, pero dicho así, de verdad, ¿eh? Déjame que te dé un beso y que me restriegue contra ti, que es lo que me gusta. No lo estoy diciendo así, hombre, qué casualidad. Tengo imágenes, porque la vida es muy de imágenes, tengo un chavalín jovencito ahí, hostia, de puta madre el Romay. Y yo era este hombre tan grande. Bueno, imágenes bonitas de la vida, era un tío tan grande y se estaba descojonando. Y el que estaba tan bueno que me decía, de puta madre, dije, puta madre, tú, que vas a tener un hijo conmigo, no lo sé. Bueno, pues Yolanda, ya no sé qué preguntarte después de esto que ha pasado. Pues nada, es que aquí, que me quiero ir aquí al lado, que ahora no hay cola, a comprarme ropa. En el primar. Ahora no hay cola, ¿seguro? Ahora no hay cola. Pues debe ser la única hora del día. De todas maneras, te pilla la obra de teatro que estás haciendo ahora, la cara de Nicola te pilla aquí al lado. Sí, me pilla, me ha ido muy bien, porque hago esto, primar, y luego una función. Tenéis que venir, ¿eh? Cosas de ir mucho. Sí, sí, tenemos que ir. Bueno, hay que decir, a ver, hay que decirlo, vamos a ver, está en el pequeño Gran Vía, haciendo Gambia, el pequeño Gambia. Gravie. Alicante. Gavile a Gravie. A mí no te metas conmigo, ¿eh? Dice Graviella, aquí la periodista dice Graviella. A mí me cuesta mucho también, te entiendo perfectamente. No, no, esto fue un patinazo, porque me entretiene constantemente, me distrae. ¿Tú también eres de...? ¿De dislexia hasta rara? No, 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 de... ¿cómo se llama tu pueblo? Torpe. Montánchez. De Montánchez. No, ella no es de Montánchez, es de Zabalana. Yo soy de Zabadell, de Zabadell. ¿De qué me llaman a Montánchez? ¿Del jamón? Del pueblo de esta, el jamón. No, no, ahí, ahí. ¿Por dónde está? Que no vamos a hablar de la obra de teatro. Luego te lo cuento. La cavernícola, teatro, jamón Montánchez. No sé. Gran Vía, teatro pequeño Gran Vía. Espérate, espérate, dilo, te lo hemos grabado. ¿Hay cámara? Cuando una pareja se van a vivir juntos, ella cree que él va a cambiar. Y él cree que ella no va a cambiar nunca. Mira. Pues tararí que te vi, eso no pasa nunca. Si quieres que te lo explique, ven a verme a mi cueva. Vamos a... bueno, ya os habéis enterado, tu cueva está en el teatro Gran Vía. Gran Vía. Estás haciendo la cavernícola. O sea, ¿no tienes miedo de que te pase como a Nancho Novo, que está haciendo el cavernícola desde hace 35 años? Pues mira, no tengo miedo, porque realmente es una comodidad decirme voy a trabajar. Dejarme que me voy a trabajar, ¿eh? Haces lo que te gusta, una horita y media, no dos horas de... Pero todos los días el mismo texto durante 37 años. Sí, pero yo no hago todos los días. Ni yo soy la misma, ni el público soy el mismo. No, si estoy hablando de Nancho. ¡Ah! ¡Oh, horrible! Claro, es que llevan 46 años haciendo el mismo texto. O sea, se concibió ya haciendo el cavernícola. Era pequeñísimo, era pequeñito. Era un noyetu. Yo, yo no, yo... Es que a mí me mola, es que yo he pasado mucha miseria, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Bueno, no nos lo cuentes ahora, porque vamos contigo de sensación en sensación fuerte. Primero nos has contado lo de Roma, el hijo, tal, no sé qué. Ahora, la miseria, que has pasado mucha miseria. Un poquito de relax con música. Vale. Preséntanos esta canción tú. Es horrorosa, pero sin inglés. Sí, Alanis Morissette. ¿Cuál es? Alanis Morissette. Alanis, échale Morissette. Alanis Morissette. Ahí. A Ironic. Ah, te di lo que yo decía. Lo que yo decía. Yolanda Ramos, al grano, grano, que no te creas tú que vas a estar aquí todo el programa, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu miseria? ¿Qué has pasado muchas miserias? No, miseria, quiero decirte que yo he estado en Cabaret, el Molino. ¿Os acordáis? Sí, sí. El Molino, sí. El auténtico, voy a decir, bueno, el antiguo. Sí, sí. Yo era Bede del Molino. Yo era Bede del Molino. Pero de integral, de integral, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Que diga que valiente. Te ponías en bolas, en pelota a picar. Sí, no todas, ¿eh? Pero yo era la del Stricti, los gags, los todos, sí. Sí, 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 sí. Y da vergüenza. Y la verdad es que esto de un periódico y no sé qué, ¿no? Te he oído yo alguna vez. Yo sí te sigo a ti. Pero da vergüenza eso, ya te acostumbras. A desnudarte. No, porque, ¿sabes lo que es lo jodido? Desnudarte desde adentro. Pero eso, es como, eso es una cosa que llevamos que no. Ahora, cuando he sido madre, sí que me da más pudor, fíjate. Al ser madre, dices, bueno, tampoco hace falta ir enseñando las tetas. No era la típica de... Pero lo crudo... Yo me podía desnudar. Aparte que hacía desnudos, de verdad, ¿eh? Como muy finos y muy... Las abuelas venían a decirme, ostras, ¿sabes? Qué guay, en catalán nos ha gustado mucho y tal. Sagrada amor. En sagrada amor, exacta. Pero, pero, y luego me llevas a las doce del mediodía, un tío que me invita a un café y me cago viva. Ya. Porque eso sí que es desnudarte. Claro, claro. Eso me mira a alguien y hago... ¿Y en la cavernícola te desnudas? No. No, pero desnudas a las mujeres, ¿no? Me ha parecido muy curioso que el texto es de dos sudafricanas. Y me... ¿No? Eso es como llegó. Es que me prohíben que diga esto. No, no, pues dilo, 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 dilo. Pero lo has hecho tú ya, ¿no? Dilo. Lo he hecho mío. Sí, es verdad, lo siento. No, pero dilo, dilo, está bien. No, porque sí. Las cosas como son. Es que siempre lo he dicho muchas veces, ¿eh? Porque es que dos... Es que además es normal. Dos sudafricanas de los años ochenta, por muy bien que lo hicieran, que a mí me han hecho un favor, porque te dan la marca, compras la marca, que gracias a Nancho ha venido gente. Eso está claro. Pero lo que dicen... Perdón. No se lo traga. Lo has tenido que... No, no, pero de cero, in situ. Porque una cosa es sentarte y decir, es que gracia va a hacer esto. Luego sales y dices, ah, no, y no se ríe ni Dios. O sea, ha sido in situ. Lo adaptaron, tuvieron mala suerte, lo adaptaron muy mal. Yo dije, esto no va a hacer reír. Y no hacía reír. Entonces, el público ha sido paciente, la productora ha sido paciente. Y eso ha ido, pues, hace tiempo que estoy... Fernando, tío, parece nuevo, macho, apaga el teléfono. No, 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 me ha acudado, me ha acudado en el hecho. Se ha acudado y Siri ha entendido que necesitaba algo. Me ha acudado con el codo. Oye, y tiras, evidentemente tiras... Tópicos, mil. Cosas que se han dicho veces, mil. ¿No van a descubrir nada nuevo? No, pero se van a reír. A reír y se van a reír. Yolanda, ¿hay alguien, alguna mujer o algún hombre? Porque imagino a los hombres les das también, ¿no? Sí. Hay alguien que se ha levantado y me ha dicho... Oye, bonita, eso serás tú. Oye, bonita. No, gracias a Dios, no. No, porque está hecho con mucho gusto. Mira, como se estaba escrito, era una guerra de sexos. Que a mí ni me interesaba hacerla. Y además me parecía que no era el momento para hacer guerra de sexos. Porque no hacía risa ya. Entonces está hecho... Realmente, de la que más hablo es de mí. No de mí, del personaje este. En cuanto a la vida. En cuanto a las burradas. Te ríes. Es que hay cosas que, francamente, que no son ya ni de hombres ni de mujeres. ¿Hay algún topicazo, perdona? Ah, pero es Graviela que quiere... Sí. ¿Hay algún topicazo en el que tú te hayas sentido identificada y en el que te hayas tenido que reír de ti misma en el escenario? Sí, sí. En todos. Es que si no, no hacer reír. Es que, por ejemplo, había uno que era el típico de levantar la taza o así. Que es que a mí me da exactamente igual que la tenga levantada. Yo creo que a todas nos da igual. Por eso. Entonces yo decía, es que esto ya nos da igual. Entonces he tenido que hacer ahí un... Y al final acabas cayendo en cosas que son tuyas. Es que ahora no me acuerdo bien. Pero tú eres de, ya no en la obra, en ti en persona también eres de las que tiran de las hormonas para justificar actitudes incomprensibles por parte de los machos. No, pero me lo reconozco. A veces acabo llorando por una chata, pero no se lo digo. Digo, uy, que yo no las doy yo. Es que las mujeres echáis mucho mano de las hormonas. Es que... Es que... No, las echáis vosotras, que nos das mucha rabia. No, las vosotras... Te va a venir... Mira, mira, todas ahí. Todas, todas. Son ellos a nosotras. Oye, perdona, las mujeres no tiráis de hormonas. No, 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 son ellos. Yo nunca me he escudado de mis hormonas. ¿Pero qué dices? No. Se acabó la entrevista. Yo nunca me he escudado de mis hormonas. ¿Por qué no? No, no, claro. Sois vosotros los que hablan de esas casas. ¿Pero qué dices? Tú luego dices, ¿por qué estoy realmente tan triste? Y tú dices, solguita, dices, ay, a lo mejor es que me tiene que venir. Pero una cosa, no lloras porque estés loca, lloras porque te ha hecho lo mismo que siempre. Aguantas y ese día no puedes más. Vale, y vosotras no hacéis nada, ¿no? Nosotras supongo que sí. ¿Qué es lo más parodiable de la mujer y qué es lo más parodiable de un hombre? Estereotipando, por supuesto. Ay, es que no lo sé. A mí me hace mucha risa los hombres con hombres. Esa cosa de que os estáis muriendo y qué tal va un marrón, cabrón, cabrón, un marrón, un marrón, un marrón, cabrón, ¿sabes? Y el otro no pasa la ajoputa, un marrón, cabrón. Dices, ¿en serio? Y se acaba de separar, ¿sabes? Y nosotras nos contamos absolutamente todo, pero no de la pareja, de lo que fue nuestra madre. A vosotros, Dios no quiera, ¿eh? Pero fallece la madre, una tía. Marrón, un marrón, un marrón, un marrón. Os pedís una birra y ya está. Pero qué dice. Joputa, joputa, vas para adelante, hombre. Hace poco ha roto una pareja de amigos y yo le preguntaba a mi chico que hablaba con él. ¿Y qué tal él? Va, pues está mal. Y ya sabe lo de... No, es que no hemos hablado de eso. Exacto. Si habéis estado media hora juntos y no habéis hablado de esto, de lo otro y de lo otro. Claro, es que no necesitas hablar de todo. Vamos a hablar tú y yo. A ver, no, no. Y con un suelto, no hay nada peor, yo creo que pedirle a un hombre. Yo me acuerdo a parejas que he tenido, este es más así, pero parejas que he tenido de se le ha muerto la abuela, le has llamado para darle, hostia, para darle el pésame. O el dodio. Digo, esto es el pésame. O el dodio. Y yo digo, tranqui, tío, tranqui. ¿Pero tú con qué gente vas? ¿Pero tú con qué gente vas? Imagínate nosotras, te has separado. Hoy en día. ¿Sería? Claro, es que esta se cree que todos los hombres son técnicos. Es tipo algo a la cabeza. No, 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 no es cuestión de técnico. No es cuestión de técnico. No, pero son tópicos. Es que hay una explicación para eso. O sea, yo hablo con mi hermano, ¿no? Que él vive en La Coruña y yo aquí. Estamos separados y tal. ¿Qué tal? Bien. Coño, ya vale. ¿Y si va mal? Y si va mal, te diría, ¿qué tal? Pues no estoy bien. Pero lo llevo por dentro. Si necesita contármelo, ya me lo contarás. Si me dice bien, ya me vale. Claro, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Seguro? Sí, sí. No, no, pero de verdad, es que te noto un tono... No, bien, bien. No, no, pero dime, a ver, cuéntame. Y estáis tres cuartos de hora para acabar diciendo bien. No, tía, no. Bueno, Yolanda Ramos, si alguien... Si alguien, no, es que ya nuestro jefe nos ha dicho que se acabó. Que, nada, digo que si alguien no tenía claro ir a ver a Yolanda Ramos en La Cavernícola, evidentemente yo creo que después de esta charla... Eh, y cosa importante, se ríen hasta los intelectuales. ¿Sí? Quiero decir, sí, eso es muy interesante, ¿sabes? Porque, claro, la gente dice, ah, tópico... No, no, es que se ríen los... Por mis narices que se ríen los intelectuales. ¿Estás todos los días? Todos los días vas tú, ¿no? En el teatro. No, estoy miércoles ahora a las 10 de la noche, muy tarde, viernes... Mira, viernes a las 10... No, ¿cómo viernes? ¿Hoy es miércoles? Sí, ahora me voy. Ah, vale. Claro, se ha dicho que va a Primark. Viernes 10, viernes 10, sábado... Es que es muy... Sábado 9, domingo... No me acuerdo. Bueno, que entres en la web del Teatro Gran Vía... Y lo veis ahí, La Cavernícola de Yolanda Ramos. Que cogen el prece y lo busquen, ¿no? Exactamente. Y de paso la escena donde este hombre sale en un programa. Vale, en La Cavernícola no se desnuda, pero te vas a reír. Eso era en el molino. Sí, sí. Pero ya pasó. Muchas gracias, compañera. Enhorabuena. Venga, vosotros. Dios.